¡Hola, soy Kelly! Número 9. Kassar-Dra. Kassar es un término del norte de África para un pueblo fortificado en el desierto en medio de la nada. Por lo general, se usa en referencia a un asentamiento que pertenece a los bereberes, un grupo étnico de la región. Los Kassars se ven comúnmente en la región de Maghreb, que incluye Marruecos, Argelia y Túnez. Según los informes, uno conocido como Kassar-Dra se encuentra en Timimun, en Argelia, aunque la información al respecto es escasa en línea, lo que lo hace aún más misterioso que la mayoría. La mayoría de los Kassars son misteriosos por defecto debido a su ubicación en el medio del desierto a propósito. Funcionan como oasis, como lugares de alivio del clima árido e implacablemente duro, y a menudo son conocidos por su arquitectura única y hermosa. En el Maghreb, los Kassars a menudo consisten en casas juntas, así como una mezquita, un baño, un horno y otras estructuras. Por lo general, están hechos de adobe y se caracterizan por una sola pared continua. Si bien la mayoría de los Kassars se encuentran en el Sahara, algunos se pueden encontrar en las montañas. Los detectives de Reddit que intentan descifrar estos lugares proponen la posibilidad de que los Kassars redondos como el de la imagen fueran construidos por antiguos reinos judíos, mientras que los musulmanes supuestamente tenían forma de polígono de cinco lados. Si bien es cierto de que hubo importantes comunidades judías en todo Maghreb, es difícil verificar si construyeron algún Kassar o cuáles. Para hacer las cosas aún más confusas, los bereberes eran originalmente un pueblo judío. En algún momento, la mayoría de ellos se convirtió al islam, aunque algunos optaron por seguir siendo judíos. La mayoría de los bereberes de hoy en día son musulmanes sunitas, aunque algunos son prácticamente de otras facciones del islam. Se estima que hay 8.000 descendientes de judíos bereberes que viven en Marrueco moderno. Número 8. Rupkund. Hay hasta 800 esqueletos en el lago Rupkund, también conocido como Lago de Esqueletos. Se encuentra a 5.029 metros sobre el nivel del mar en el Himalaya Indio. Mide 40 metros de ancho y unos 3 metros de profundidad. Este lago glacial es hermoso, pero también está lleno de restos humanos que se han acumulado durante cientos y no miles de años. ¿Por qué se muere tanta gente aquí? Los restos humanos son solo visibles durante el único mes del año en que se descongela. Además de la multitud de huesos, el sitio contiene puntas de lanza de hierro, zapatillas de cuero, artículos de madera y anillos. Hasta hace poco se desconocía el origen de los restos humanos aquí. Los informes de los esqueletos se remontan al siglo IX, pero el sitio no fue redescubierto hasta 1942. Desde entonces, los investigadores han estado desconcertados por el sitio. Inicialmente asumieron que todos habían muerto al mismo tiempo en un solo evento catastrófico hace unos mil años. Pero un nuevo estudio que salió en 2019 cuenta una historia diferente e infinitamente más confusa. Los expertos realizaron un análisis de ADN de 38 de los individuos encontrados en el lago. Identificaron 23 hombres y 15 mujeres que murieron en un lapso aproximadamente de mil años. Los hallazgos anulan por completo la teoría de que un solo evento trágico mató a todos. Se descubrió que 23 personas que murieron o fueron enterradas en el lago entre los siglos VII y X eran de ascendencia del sur de Asia. Entre los siglos XVII y XX, los restos de 14 personas de ascendencia del este del Mediterráneo. Y una persona de ascendencia del este de Asia murió aquí en el lago. Gente de todas partes vino aquí y aparentemente arriesgó su vida. Los científicos aún no han identificado ninguna causa de muerte, pero probablemente sea más seguro decir de que no todos murieron de la misma causa. Una gran pregunta persistente es cómo y por qué las personas de ascendencia mediterránea oriental terminaron en el lago. Ciertamente no eran peregrinos hindúes, pero Rood Punt se encuentra a lo largo de una importante ruta de peregrinación. Número 7. Piedra misteriosa de las lunas. 56 kilómetros al sur de Albuquerque, en el remoto desierto de centro-oeste en Nuevo México, una gran roca se encuentra en la ladera de una montaña, con inscripciones en un idioma que nadie entiende. Tiene dos nombres, incluida la Piedra misteriosa de las lunas, la Piedra del decálogo y la Piedra de los mandamientos. La roca apareció en la literatura por primera vez en 1933, cuando el arqueólogo Frank Heaven escribió sobre haberla visto durante una gira. El líder de la gira afirmó haber descubierto la roca durante la década de 1880, pero nadie sabe con certeza cuando la gente se enteró por primera vez. Heaven afirmó que el texto era precolombino, pero su credibilidad se puso en duda cuando se hizo evidente que cambió algunos datos arqueológicos para que se ajustaran a sus teorías. Eso fue muy conveniente. Otros han sugerido que el texto es paleohebreo o griego chipriota. La roca de 80 toneladas nunca se ha estudiado en un laboratorio debido a lo difícil que será moverla, y la gente ha limpiado las inscripciones muchas veces a lo largo de los años, lo que complica la posibilidad de un análisis científico preciso. Pero estudiar la piedra académicamente podría resultar ser una pérdida de tiempo colosal de todos modos, si le preguntas a algunas personas que creen que es un engaño creado por el mismo Heaven, y tal vez ni siquiera encontró nada para empezar. Número 6. Uluru. También conocida como Ayer's Rock, Uluru es una gran formación de arenisca aislada en el territorio del norte de Australia. Se encuentra a 335 kilómetros de la ciudad grande más cercana a Alice Springs, y está rodeada de abrevaderos, manantiales, cuevas rocosas y obras de arte antiguas. Con una altura de 348 metros y un perímetro de 9.3 kilómetros, es sin duda un espectáculo digno de contemplar. Uluru es uno de los sitios aborígenes más sagrados e importantes de Australia. Para los científicos, es una característica geológica fascinante conocida como Inselberg o Montaña Isla. Estos generalmente se encuentran en regiones secas y planas, y se caracterizan por una protuberancia o colina aislada que sobresale de la tierra debajo de ella. La formación masiva comenzó como arena, que se condensó para formar arenisca. Las capas de arena se depositaron horizontalmente hace entre 300 y 400 millones de años. Se volvieron casi verticales durante un episodio posterior de formación de montañas. Uluru fue una vez el hogar de 46 especies de mamíferos nativos conocidos. Ese número se ha reducido a 21 e incluye 7 especies de murciélagos. Hay 6 criaturas invasoras en el sitio, incluidos ratones, camellos, zorros, gatos, perros y conejos. Los activistas están haciendo campaña para la reintroducción de animales localmente extintos, como el walabí liebre y el walabí de roca de flancos negros. Hay muchos mitos y leyendas aborígenes vinculados a Uluru, incluidas historias de creación e historias sobre el área que aún está habitada por seres espirituales ancestrales. Un cuento afirma que dos niños estaban jugando en el barro después de una lluvia. Luego comenzaron a luchar y sus cuerpos se conservaron como grandes rocas. En otra historia, los seres serpientes se involucraron en una dura guerra alrededor de Uluru, lo que resultó en la cicatrización de la roca, que es visible hoy en forma de grietas y hendiduras. Se advierte a los visitantes que no se lleven piedras u otros recuerdos a riesgo de sufrir una maldición o sufrir graves desgracias. Mientras personas afirman haber aprendido esta lección de la manera difícil, hay algunos que envían recuerdos por correo con la esperanza de revertir la supuesta maldición. ¿Crees que puede ser maldecido por tomar algo de un sitio famoso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Asentamiento de Wash Woods. Wash Woods era un pequeño asentamiento en una isla barrera a lo largo de la costa sureste de Virginia. La leyenda afirma que un grupo de sobrevivientes de un naufragio estableció la ciudad hace siglos después de abandonar su embarcación y badear hasta la orilla. Pero los orígenes de Wash Woods están en gran parte envueltos en misterio. Varios de los edificios del asentamiento, incluida una iglesia metodista, se construyeron con madera de ciprés de una goleta que encalló en 1895. Para 1900, Wash Woods tenía una escuela, dos iglesias, una estación de salvamento y una tienda de comestibles. Su población alcanzó un máximo de alrededor de 300 habitantes, que trabajaron como agricultores, pescadores, guías de caza y salvavidas, que ayudaron a salvar a personas de barcos naufragados. La vida no era fácil aquí. A lo largo de su existencia, la ciudad se enfrentó a un clima severo, que a menudo inundó la tierra con agua del océano. Además, sin carreteras de entrada o salida, Wash Woods estaba básicamente aislado. En la década de 1920, el área se inundaba con tanta frecuencia que la gente comenzó a irse. En 1933, un destructivo huracán de categoría 4 expulsó a los residentes restantes. Hoy, las ruinas son parte del parque estatal Falls Cape. Todo lo que queda de Wash Woods es un campanario de la iglesia metodista, un pequeño cementerio y la antigua estación del Guardacostas. ¿Te gustaría vivir en un pueblo aislado como este? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Arte rupestre antiguo. El arqueólogo canadiense Ernie Walker ha estado estudiando el sitio de New Asinang, al norte de Saskatoon, desde principios de la década de 1980, cuando encontró allí por primera vez huesos y artefactos. Por alguna razón parecía que de alguna manera sabía que había descubrimientos valiosos esperando a ser descubiertos. Continuó su trabajo hasta el día de hoy, y ha valido la pena inmensamente. El año pasado los arqueólogos encontraron cuatro petroglifos en el sitio, y ahora es un parque. Una de las piezas, llamada costilla, es una piedra de 255 kilogramos, que fue tallada para parecerse a la costilla de un animal. Otro, que pesa 340 kilogramos, tiene un patrón con forma de cuadrícula. El más grande de los cuatro es una roca que pesa 545 kilogramos, que aún no ha sido removida del suelo. Walker también encontró un cuchillo de piedra raro junto a las rocas. Los petroglifos probablemente se remontan a una cultura y una época anterior, a la llegada de los europeos a las Américas, según Walker. Pero ¿quién encontró realmente esto? Él le da crédito a una manada de bisontes que vive en el parque. Un día después de que los animales levantaran un poco la tierra, Walker encontró que la parte superior de una roca sobresalía del suelo. Él dice que si no fuera por ellos, es posible que nunca hubiera encontrado el antiguo arte rupestre. Número 3. Pilar Katsky. Una de las iglesias más sagradas y aisladas del mundo se encuentra sobre el Pilar Katsky, un monolito de piedra caliza de 40 metros de altura en el país de Georgia. No hay trenes a ese destino remoto, que se encuentra a 251 kilómetros al oeste de la capital. Las únicas opciones para llegar son conducir o tomar un autobús, seguido de una caminata de 20 minutos, subir una empinada escalera a medio terminar, hasta el monasterio en la base del Pilar. La iglesia se asienta sobre una enorme columna de roca que fue construida entre los siglos IX y X, en dedicación a Máximo el Confesor, un monje cristiano del siglo VII, conocido por sus puntos de vista controvertidos. Además de la iglesia, el sitio consta de una cámara funeraria, una bodega y tres cámaras de ermitaños. Solo los monjes pueden hacer el ascenso de 20 minutos por la delgada escalera de metal hasta la cima, lo que hacen diario porque les gusta orar donde se sienten más cerca de Dios. Al prohibir el acceso al público al sitio, el monasterio protege físicamente los edificios y también conserva la santidad. Los monjes vivieron en el sitio a partir del siglo X u XI, pero ninguno vive allí ahora. Tampoco se permiten visitantes dentro del monasterio al nivel del suelo, pero hay otros edificios que pueden explorar. Si bien hay un misterio inevitable que surge al no poder ver de primera mano lo que hay encima, los monjes caminan libremente por los terrenos. Están felices de hablar con los invitados y hay mucho que aprender de ellos. Número 2. Extrañas bolas de piedra. Se ha encontrado cientos de bolas de piedra pulida que datan de la era neolítica en Escocia y las islas Orkney, así como en Inglaterra, en Irlanda y Noruega. Algunas están cubiertas de protuberancias, otras están talladas con diseños ornamentados, y algunas simplemente están pulidas. A los expertos les tomó mucho tiempo descubrir para qué se usaron probablemente las bolas. Al principio asumieron que las esferas eran armas, pero ahora piensan que las bolas eran artísticas y tal vez simbolizan el rango social de alguien o se usaban para marcar una parte importante de su vida. En septiembre de 2021, los arqueólogos descubrieron dos bolas de piedra pulida en la isla de Sandy, en el archipiélago de Orkney. Fueron encontrados en tumbas junto a varios cuchillos antiguos que pueden haber sido utilizados para cortar ritualmente restos de muertos. Con una antigüedad aproximada de 5.500 años, una de las esferas está hecha de piedra negra y la otra está hecha de piedra caliza de color más claro. Son más simples que algunas de las esferas elaboradamente decoradas que aparecieron más tarde en la era neolítica, como señaló la arqueóloga Vicky Cummins, y además son hermosas. Número 1. El Ojo del Sahara. Apodado el Ojo del Sahara, la estructura Richard es una cúpula geológica erosionada ubicada en la meseta de Ardar, en Mauritania. Con unos 40 kilómetros de diámetro, expone capas de roca ígneas y sedimentarias que están dispuestas en círculos concéntricos. Las rocas cerca del centro de la formación del Ojo de Buey son más antiguas que las capas exteriores y las capas que alguna vez estuvieron conectadas han sido separadas por fallas móviles visibles. La estructura se puede ver desde el espacio y los primeros astronautas la usaron como marcador geográfico al pasar sobre el Sahara. Solo hay 3.7 millones de personas viviendo en Mauritania y la mayoría de ellas residen a lo largo de la costa atlántica, aproximadamente a 483 kilómetros de la estructura. Los orígenes de la rareza geológica ha sido durante mucho tiempo un tema de debate. Los científicos originalmente creyeron que era un cráter de impacto de algún tipo, quizás creado por un objeto espacial que se estrelló contra la Tierra. Pero las investigaciones de las décadas de 1950 y 1960 indicaron que la estructura fue formada por procesos terrestres. Un estudio de 2011 concluyó que las aguas termales de baja temperatura eran la fuerza en juego. Los artefactos encontrados alrededor de la depresión más extrema de la estructura consistían en herramientas manuales simples que fueron utilizadas por nuestro pariente homínido primitivo, el Homo erectus. Los científicos realmente no saben mucho de la estructura o su historia de uso humano. Tendrán que investigar más si quieren seguir aprendiendo exactamente qué es, cómo se formó y el significado que pudo haber tenido para los primeros humanos. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu descubrimiento favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.